Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes del universo criptográfico. Estas son las noticias. XRP muestra resiliencia en cara a más retrasos. Nube fortalece su integración con la red de XDC. Phantom patrocina al dúo automovilístico Los Hermanos Fittipaldi. La nube de Coinbase lanza herramienta para los desarrolladores de Avalanche. Coinbase amplía las ofertas de participación para incluir a Cartano. 263 mil millones de Shiba han sido quemados. Rusia está considerando vender petróleo por Bitcoin. Y Tailandia prohíbe las criptomonedas como medio de pago. El 21 de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentó una moción para establecer si se requiere descubrimiento adicional. Los acusados individuales se opusieron a la solicitud de extensión de la SEC, argumentando que el organismo de control de valores ha retrasado el caso lo suficiente. Sin embargo, el 23 de marzo, la SEC obtuvo una pequeña victoria procesal en su demanda contra Ripple, ya que la jueza magistrada Sarah Nedburn aprobó la solicitud de la agencia para una prórroga. La solicitud de prórroga del plazo es para que las partes establezcan un horario de presentación de pruebas para los demandados individuales Chris Larson y Brad Garlinghouse. En particular, la SEC ha sido acusada de usar tácticas para retrasar el caso y frustrar aún más a Ripple. Pero, algunos entusiastas de XRP creen que una extensión de una semana no es gran cosa. Implica que la SEC no tendrá más excusas en cuanto a los plazos y retrasos después de que se confirme el horario. Además, el regulador no tendrá lugar para proclamar que fueron apresurados cuando se dé el juicio sumario. La corporación de Nubei, el 22 de marzo, anunció que ha fortalecido su integración con la red de XDC, a través de su integración con la extensión del navegador de su billetera de la web 3, XDCP. A través de la solución Simplex de Nubei, los usuarios de XDCP ahora podrán comprar XDC con Visa, MasterCard y ApplePee, utilizando más de 100 diferentes monedas locales. La extensión del navegador de la billetera de XDCP otorga fácil acceso a la web 3 y al mundo de las finanzas descentralizadas, incluidas las propias aplicaciones descentralizadas de la red de XDC. Nubei brinda tecnología de pago y consultoría, ayudando a las empresas a eliminar las barreras de pago, optimizar los costos operativos y aumentar las tasas de aceptación. Nubei tiene clientes en más de 200 mercados en todo el mundo, con adquisiciones locales en 46 mercados, con apoyo para más de 530 métodos de pagos locales y alternativos, incluidas las criptomonedas. En un esfuerzo por conquistar el mundo de los deportes electrónicos y las carreras virtuales de autos, el 22 de marzo, Phantom anunció que ahora es patrocinador de los hermanos Enzo y Pietro Fittipaldi. Para dar inicio a este importante patrocinio, los hermanos Fittipaldi están listos para lanzar una colección épica de NFT diseñadas por Rich, el célebre artista urbano detrás de obras de artes icónicas producidas para estrellas como el futbolista de renombre mundial Neymar. Con 4.5 millones de visitas en vivo, el canal de Twitch de Fittipaldi es el más grande de los Estados Unidos y Brasil, y el segundo más grande a nivel mundial. En TikTok, Enzo y Pietro tienen 16 millones de visitas y 4.3 millones de visitas en YouTube. Este patrocinio amplía la destacada presencia de Phantom en los deportes de motor y ofrece a Phantom una conexión directa con los apasionados jóvenes aficionados al deporte. El Centro de Desarrolladores de la Web3, Coinbase Cloud, ha agregado un conjunto de herramientas para respaldar el desarrollo en la cadena de bloques de Avalanche y su plataforma de contratos inteligentes. Como parte de las nuevas funciones de apoyo, Coinbase Cloud está ejecutando un nodo de validación pública de Avalanche. Esto permite a los participantes de la red de Avalanche apostar sus tokens AVAX con Coinbase Cloud y delegar el derecho para validar transacciones en la cadena de bloques. Coinbase Coinbase está ampliando sus ofertas de participación para incluir a Cardano, con planes para continuar escalando su cartera de participación en el 2022. Cardano es una cadena de bloques de prueba de participación diseñada para hacer una evolución de la futura generación de Ethereum, con una cadena de bloques que busca ser más flexible, sostenible y escalable. Cardano tiene como objetivo habilitar contratos inteligentes para permitir a los desarrolladores crear una amplia gama de aplicaciones financieras descentralizadas, nuevos tokens criptográficos, juegos y más. Coinbase ofrece una forma fácil y segura para que cualquier usuario minorista participe activamente en la red de Cardano y gane recompensas. La velocidad a la que se queman los tokens de SHIB se ha acelerado drásticamente en los últimos meses. Según una actualización del director ejecutivo de Blogger Entertainment, Stephen Cooper, desde octubre del 2021, 263 mil millones de tokens SHIB por un valor de 6.3 millones de dólares fueron quemados y retirados de circulación. Stephen Cooper, el 23 de marzo del 2022, informó que la tasa de consumo de SHIB aumentó en un 6.700% durante el periodo de 24 horas, cuando se destruyeron permanentemente 745 millones de tokens SHIB. Usando la función de quemado opcional, los comerciantes pueden quemar hasta el 100% de las ganancias de cada transacción de SHIB. En una conferencia de prensa realizada el 24 de marzo, el presidente del Comité de Energía de la Duma de Rusia, Pavel Zavalny, dijo que cuando se trata de países amigos como China o Turquía, Rusia está dispuesta a ser más flexible con las opciones de pago. La moneda fiduciaria nacional del comprador, así como Bitcoin, están siendo consideradas como formas alternativas de pago por las exportaciones de energía de Rusia. Los altos mandos del Kremlin están considerando a Bitcoin como una forma de pago por sus principales exportaciones. Sin embargo, no está claro si la relativa falta de liquidez de Bitcoin podría respaldar transacciones comerciales internacionales de esa magnitud. El 23 de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia dijo que prohibirá el uso de las criptomonedas como medio de pago a partir del 1 de abril. Como la razón detrás de la prohibición, el regulador citó las preocupaciones sobre el lavado de dinero y la incapacidad del banco central para intervenir y brindar asistencia. La secta helandesa enfatizó que esto no es una prohibición del comercio de criptomonedas y los activos digitales, sino solo una prohibición del uso de criptomonedas para pagos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.